Eso es más signo también No, eso es más signo ¿Para qué le da más tequila? Ya va a empezar a pelar los ojos No le hagas caso a esta estúpida ¡Estúpida! Tú sabes bien que te pescó ese hombre Recuérdame No, Paca, no es en falta Está bien bonita, mira ¡Dame la estante por eso! ¡Dame la estante por eso! ¡Dame la estante por eso! ¡Que haces irle para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Exato! ¡Para mí! ¡Pan tan! ¡Ya!